La elección que fue a la mañana de la invitada y expiré a esa tarde entre Bárbara Botello, ¿cuál es su opinión al respecto? Desconocemos las particularidades del caso, nos acabamos de enterar que detuvieron a Bárbara Botello, a los antibañes, a las seis de la mañana, es lo que conocemos y pues vemos claramente que es otro acto del revanchismo político, a ver si que el cacería de Lujas como las que se han estado llevando a cabo en un momento en el que yo creo que se busca la espectacularidad del caso, hasta donde nosotros conocemos, más bien desconocemos las particularidades o la precisión técnica de lo que se le impute y exigimos y pedimos como partido político, como fracción en el Congreso, que se respete el debido proceso y que se le respeten también los derechos, sus derechos humanos. Creo que es sumamente importante que las acciones que se tomen en relación a este tipo de actos sean verdaderamente apegadas a estricto derecho y no nada más un acto de revanchismo político y una cacería de Lujas. Es lo que podemos comentar. ¿Es el revanchismo político por parte de quién vendría el diputado? ¿A quién señalan? ¿Es el revanchismo político? Pues sabemos que han estado persiguiendo y todo. ¿Qué lo podemos decir? Pues es el gobierno del Estado y son las instancias que han estado señalando y acusando. ¿Es el gobierno del Estado? ¿Es el gobierno del Estado? Pues a través de las instancias que tiene para poder perseguir. ¿Cuál es el siguiente paso que va a hacer la dirigencia estatal del partido? La dirigencia estatal del partido está atenta a lo que solicite nuestra compañera. Toda vez que ella tiene sus abogados, estará teniendo su defensa armada. En otro momento estuvieron los abogados del partido al pendiente de esto, pero pues estamos atentos. Si solicita algún apoyo, estamos atentos. ¿Van a salir algún conocimiento ahorita en tribuna y las instituciones generales sobre este tema? Desconocemos las particularidades del caso. Conocemos nada más lo que ustedes han emitido, que fue detenida, oye, por las seis de la mañana, pero desconocemos técnicamente en qué consiste, de qué se trata y sobre todo lo que nos importa, si es justa esta detención.